Mañana en tu trama favorita El Amor Invencible tendremos un capítulo muy bueno porque como ya lo viste en el avance que te acabo de mostrar pudimos ver como al parecer el día de mañana Ranser estaría sufriendo después de que su nieta favorita la consentida Ana Julia prácticamente lo mandó a volar diciendo que la única forma de que ella vuelva a querer a su abuelo es que Ranser vuelva a nacer por otra parte mis amores estaremos viendo como Columba estaría comenzando a tener unos dolores y un sangrado debido a que ella estaría a punto de perder a su bebé que sería la única garantía de que tendría para que Ranser no le hiciera absolutamente ningún daño por otra parte estaríamos viendo como en este próximo capítulo Romeo estaría recibiendo su merecido siendo que todas las personas de la escuela con cartelones estarían exponiéndolo acerca de lo que le hizo a Kika por otra parte mis amores estaríamos viendo como Gael estaría intentando reconquistar nuevamente el amor de su vida que es Leona llevándola a una de las cuatro citas las cuales él tiene patadas para que ella y Gael prácticamente vuelvan a enamorarse será que Leona logrará caer en los encantos de Gael nuevamente dame tus opiniones abajo en la caja de comentarios además suscríbete a este tu canal NovelasRD para que no te pierdas ninguno de los próximos avances que tengas una excelente noche este es tu canal NovelasRD hasta luego